¿Está buscando su carro preferido? Hoy es su día de suerte. Con 37.432 millas, este GMC Terrain 2015 en negro, equipado con transmisión automática, puede ser tuyo. Llama a Cardinal en GMC directamente al 877-957-1493. Pide más información y haz tu cita para venir a verlo hoy. ¡Suscríbete al canal!